Bla, 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 bla. Si alguien vio ese video en Instagram, por favor, olvídalo. Ok, ya hemos conversado un poco sobre la construcción de los neumáticos. 8 PSI a los Fat Bike. Hoy día vamos a revisar lo que es, en mi opinión, uno de los aspectos más importantes y uno de los motivos principales para cambiar un neumático. El agarre, o tracción, o adherencia, o como ustedes lo quieran llevar. Un buen neumático, aparte de ser capaz de sostener tu peso, debería suavizar el andar y darle agarre a la bicicleta, ya sea traccionando con el pedaleo, deteniéndonos con los frenos o cambiando de dirección en las curvas. El agarre es algo que ignoras hasta el momento en que desaparece y si desapareció, puedo apostar a que todavía te estás sobando el porrazo que te pusiste. Ya tenemos algo de experiencia con las marcas de neumáticos y es que son bastante rebuscadas. Si en la construcción de estas cosas teníamos el FRC, EDC, Snake Skin, Super Gravity, EXO, Double Down, DH y Casing, nos marean. En los compuestos tenemos Super Taki, Max Terra, Max Grip, Max Speed, Addix, Speed, Speed Grip, Soft, Ultra Soft, Visco... Pareciera que les encanta el hueleo, así que voy a intentar llevar esto a números. El compuesto que traen la mayoría de las bicicletas de serie es el equivalente a 70A. 70A es una medida de dureza de la goma, pero que no se toma cuando el neumático está listo, sino que se toma cuando se está fabricando la goma, así que realmente haber hecho un test con esto iba a ser bastante complicado. El 70A es la goma más dura, es la goma que parece casi plástico y que no se agarra con nada. El compuesto que suelen andar normalmente los Pro es equivalente al 40A, es una goma mucho más blanda. Además del compuesto tenemos el ancho del neumático, que afecta directamente a nuestra superficie de contacto con el piso. A mayor superficie de contacto, más agarre. Si no me creen, pregúntenle a una gorda, esas cosas cuestan un montón que se les vaya la rueda. ¡Ja! ¡Tremendo grip! ¡Noooo! Y además del ancho está también el dibujo del neumático. La cantidad de calugas que tengan en la banda central, la cantidad de calugas que tengan en la banda lateral. Y ahí es donde se puede apreciar realmente que hay muchos enfoques distintos para distintos tipos de terreno. Además del dibujo están los compuestos simples, dobles o triples. En mi experiencia, más que el simple, el doble o el triple, lo que sentirás más es el compuesto que tiene como compuesto principal. Así que no nos vamos a focalizar mucho en ese tema. Para fines ilustrativos en este test, les puedo contar que con la Snap 2017 estaban dando dos neumáticos Maxis Minion DHF Max Terra 2.35. Y en la Snap 2018 andaba con dos neumáticos Maxis Minion DHF Max Grip 2.5 WT. El dibujo del neumático es el mismo porque es el mismo modelo, pero lo que cambia es el compuesto de Max Terra que es duro a Max Grip que es más blando. Y el ancho del neumático que pasaba a ser de 2.35 que yo personalmente lo encuentro bastante delgado a 2.5 que es el neumático que realmente me gustó harto andar. El problema más grande de lo que les estoy contando es que la diferencia no se ve a simple vista, así que esta vez me van a tener que creer. Normalmente en Chile se anda terreno muy seco y muy suelto, y es en estas condiciones donde estos neumáticos no brillaban. Probablemente muchos han sentido la sensación de que las ruedas apenas tienen agarre con el piso, sentir que el porrazo está a un pequeño error de distancia, sentir que no hay conexión entre la bici y el sendero, y sentir que todo lo que puedes hacer es flotar. Flotar para donde te lleven los neumáticos. Más te vale no presionar la bicicleta. Si esto te suena a pan de cada día, probablemente estás con un neumático muy duro de compuesto. Por otro lado, la SNAP 2018 estuvo andando la mayor parte del tiempo con neumáticos de compuesto blando, y para el terreno que es acá en Chilito, la diferencia más notable es que sientes que el neumático en vez de raspar y derrapar en el terreno, se pega al piso como si absorbiese una buena parte de los micro baches y piedrecitas. Es una sensación como que el neumático no rebota, se mantiene pegado a piso. El porrazo, en este caso, se ve mucho más lejano, así que puedes estar eligiendo tus líneas en vez de que tus neumáticos la elijan por ti. La diferencia es tan brutal, en mi opinión, sí. Con un buen neumático para las condiciones, voy bajando feliz, concentrado en lo que hago. Con un neumático duro, para terreno suelto, como es acá en Chile, simplemente voy restringiendo toda mi bajada, acorde a lo que siento que dan los neumáticos, porque si no, es porrazo seguro. Esto lo digo con total seguridad porque fue exactamente lo que me pasó en la Snap 2017, en la FUS 2017 y lo que me está pasando en este preciso instante con la Polygon. ¿Da para decir instala un neumático blando y todo saldrá bien? No. Como todo en la vida, distintas configuraciones ofrecen distintas características en el rodar de la bicicleta. Si tu objetivo es tener la mayor cantidad de agarre en terreno suelto, te recomendaría un neumático blando, pero de pasada te advertiría que la bicicleta va a quedar rodando mucho más lento, porque el compuesto más blando es más pesado y se pega como un chicle al piso. Las calugas se deforman debajo de la rueda y todas estas deformaciones aumentan el roce del neumático. Además, tienen el problema de que se gastan más rápido y le pueden caer mucho más duro a tus bolsillos. ¿Qué hay del ancho del neumático? Apoyándome en el efecto fatbike, puedo garantizar que mayor grosor, mayor agarre, pero también, y muy parecido al compuesto blando, más roce y por ende un rodar más lento. Una característica que personalmente busco en un neumático más ancho es bajar unos pocos PCI para poder tener algo más de amortiguación de parte del neumático, gracias a tener un balón más grande, alejándome de los llantazos, consiguiendo algo más de agarre y un andar un poquito más suave. Sumado a todo esto, debemos mencionar el diseño de los tacones del neumático. Habiendo tantos diseños, vamos a simplificarnos en tres categorías. Los neumáticos de taco pequeño y en grandes cantidades, sinónimo de neumático rápido y liviano, no tiene gran agarre, pero los pilotos que los usan priorizan la eficiencia del pedaleo en disciplinas como el cross country. Neumático de taco mediano o neumático tipo motocross. Estos son el tipo de neumático que traen las bicicletas de enduro actual. Puede haber varios diseños, pero el principio es el mismo. Dos o tres corridas de tacones en la banda central y grandes tacones a los costados para el agarre en las curvas. Muy influenciado por los neumáticos de motocross. Te entregarán mucho agarre y te disminuirá mucho la eficiencia de pedaleo. Neumáticos de tacos muy altos. Estos neumáticos están influidos en gran medida por los neumáticos de barro, donde han sacado una serie de diseños que entregan una tremenda cantidad de agarre a costa de ser capaces de destruir el pedaleo de una bicicleta. Quien haya instalado Maxxis Shorty adelante y atrás en su bicicleta sabe de lo que hablo. Estas son las tres grandes categorías que cubren la mayor parte de los terrenos a los que nos enfrentamos en bicicleta. Y vale mencionar que hay neumáticos específicos para otro tipo de aplicaciones, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Habiendo tenido la oportunidad de haber probado distintos compuestos, distintos diseños y distintas medidas, debo decir que lo que más me gustó es el ancho 2.5, porque no soy una persona que esté concentrada en las milésimas de segundo cuando va bajando. Entonces lo que prefiero es tener un balón más o menos grande, que me ayude con los llantazos, que me dé un poquito más de suavidad al andar, y que me promocione más agarre para esos momentos en los que crees que lo vas a perder todo. En términos de diseño, adelante lo que sea, mientras tenga un agarre brutal. Como en la rueda delantera no hay mucho peso, sé que puedo usar un compuesto blando, sé que puedo usar un balón grande, sé que puedo usar un dibujo agresivo. Y no me va a afectar tanto el rendimiento del pedaleo en la bicicleta, porque la mayor parte de tu peso cuando tú pedaleas, está en la rueda trasera. Dicho esto, claro está que atrás intento optar por un neumático un poquito más conservador y un poquito mejor para girar. Y finalmente en términos de compuesto, adelante lo más blando y chicloso, con mayor agarre que se pueda poner. Pero atrás sigo probando entre blando y no tan blando, por el mismo motivo que elijo un diseño más rodador, ya que no quiero sacrificar mucha eficacia de pedaleo. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que no sepa absolutamente nada de neumáticos y a esta pequeña guía le puede servir en algo, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Gracias!